Eran coplas que no habían sido compuestas para ella. En el año 70, Marifé llevó a un disco, a un LP, a una larga duración, varias coplas del repertorio de Concha Piquer y de Juanita Reina, como a Ciegas o Doña Mariquita de los Dolores. Y también algún que otro tema nuevo, como es el caso de este romance andaluz de Ochaíta y Solano, que lleva por título 20 a la audiencia, y es que el tema que ha elegido para interpretar su segunda actuación, la malagueña Mariló Ruiz. ¡Azul este río, el charrón que me engañó! ¡Azul este río, el charrón que me engañó! ¡Oh, qué color del cielo me aclució a crecer! ¡Ay, pena, pena! ¡Esto te vio! ¡Es la cautiva! ¡Es la cautiva! Y con hallazón, con azules venía el jardín que me engañí. Y una luna en que lo vencía a defender una cosa, cosa más. Y mi venía a decir, la luna en que lo vencía. Voy preguntando a los voces ¿Cómo van las entesías? ¿Cómo van las entesías? Voy con sentir ¿Cómo van las entesías? ¿Quién lo habría de decir? Voy una luna de incertiencia A defender una causa ¡Causa! 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 Ella de Amarillo, y quiero recordar que Marifela interpretó en el programa de Carlos Herrera las coplas con un vestido celeste